Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio desde el 2008. Con ustedes llevándoles fitness, salud, nutrición, bienestar y bueno, longevidad también. Esta es para mí la mejor hora de mi fin de semana. Yo me imagino que para ustedes también. Y bueno, tenemos en la cabina ya rapidito para aprovechar el tiempo al máximo porque este es un invitado que me da mucho trabajo conseguir. Está muy demandado, está muy pegado, muy viralizado en las redes sociales. Entonces, sobre todo, no solo por los conocimientos, sino por la forma en que enseña lo que sabe de una manera directa, de una manera práctica, de una manera que todo el mundo puede entender y sobre todo basado en los conocimientos científicos, no solamente en las experiencias o en lo que a ti te gusta como influencer, sino en las cosas que están realmente en la ciencia. Aquí tenemos en la cabina al crack, Odín, como que le dicen, el dios del rayo, no sé, de los vikingos. Por fin, aquí está el crack. Juan José Rosselló Blanco, nutricionista, bioquímico, coach y juez de la IFBB. Y la bella Yuli. Rosse, bienvenido a la cabina. Gracias, gracias. Teníamos muchísimo detrás de él, pero qué difícil. Bueno, Yuli. No, pero ustedes saben que eso fue el trabajo. Si por mí fuera estuviera todos los sábados aquí. Me agarró un tapón, Rosse. Yo dije, yo no puedo perderme el programa hoy. La verdad es que él está súper ocupado. Sí, yo sabía que tú no faltabas hoy. Claro. Que estás muy ocupado, Rosse, y la cantidad de cosas que estás haciendo ahora son el doble de las de antes. O sea, que indica que la gente está cada vez más interesada en obtener esos conocimientos. Ya sea para su trabajo como coaches o para la vida simplemente para su salud. Es que estamos en el área de la información y tarde o temprano la gente se da cuenta cuando él está siendo mal guiada. Tard o temprano. Exactamente. Y busca la información correcta. Exactamente. Antes que pasemos con nuestro tema que es ejercicio, entrenamiento para la longevidad, que es todo un mundo. Cuéntanos un poquito de qué estás impartiendo ahora, los cursos, las certificaciones, los diplomados. ¿Y qué viene entonces después para que los amigos oyentes que quieran formar parte, pues ya tengan esos datos? Sí, los sábados en la mañana es el curso de bioquímica, nutrición, pero a nivel molecular, profunda. Toca la farmacología en los deportes, no para recomendar su uso, sino que es que se hace pros, contras, enseñarla de manera neutral. No de que mira, vamos a bullar. Es conocimiento. Y también incluye la fisiología, el ejercicio a nivel molecular. Eso es los sábados en la mañana. Los sábados en la tarde son los fundamentos del coaching, de cómo ser un coach nivel máster, élite. Ok. Y la nutrición, que allá abarca la psicología del desempeño, la psicología del performance, que son técnicas que enseñan certificaciones internacionales basadas en ciencia para crear hábitos permanentes de cambio de vida en la persona. Para que no sea el coach solo entrenarte, sino que pueda manejarte ya la parte fuera del gym. Claro, para que sea sostenible en el tiempo todo lo que te va a quedar. O sea, de que es una transformación de un mella, que para empezar está muy bien porque entras al mundo, entras. Claro. Pero lo importante es que sigas, que te quedes. Y los domingos, que he hecho recientemente, es biomecánica, mecánica del ejercicio, todo lo que tiene que ver con entrenamiento, con ejercicio físico y actividad física únicamente. ¿Ahí tú entrenas, enseñas? ¿Estás fajado, Rosa? Sí, lo que de luna a viernes, mi trabajo normal, los fines de semana ando clases, imagínate. Ajá, por eso te digo que es difícil. Biomecánica es la ejecución correcta de los ejercicios y crear rutinas también. Mira, dentro de la biomecánica está la mecánica del ejercicio, la cinesiología, que te dice qué te está haciendo ese ejercicio en el músculo. La mecanobiología, que podemos hablar de eso también porque es importante para la longevidad. O sea, hay varias subramas dentro de la fisiología del ejercicio. Por eso ese curso dura ocho meses. Es largo. Entonces, ¿esos están ahora activos? ¿Cuándo empiezan los próximos? Presencial y también online. Tú puedes incluso tomar las clases grabadas que ya se dieron y ponerte al día. Ok. O sea, que se pueden entrar a mitad, digamos. Sí, pero obvio con el compromiso de que me van a tomar los videos grabados y me van a preguntar y me van a estudiar el material. No es solamente déjame entrar y ya. Lo que es importante es que aprendan. Ok. Claro. ¿Hay examen? No, no hay examen. Antes yo daba examen, hace muchos años atrás, pero noté que lo que decía era que se me embotellaba la clase para pasarme. Exactamente. La gente se pone nerviosa, Rosy. Sí, se pone nerviosa. Sí, a veces no nos rinden los exámenes, pero no es que nos saben. La idea es que aprendan. Exacto. Entonces, déjame quitar el examen y lo que le pongo es análisis. Mira, analízame esto. Excelente. Hazme un análisis de esto para yo saber si está dominando realmente la materia. Eso es un buen punto. Entonces, para contacto de estos cursos que están ahora mismo fluyendo y los que van a iniciar, tenemos las redes sociales de Rosy, arroba, J, Rosyoblanco, así mismo como suena con J, S. ¿Y algún número, contacto, teléfono, Rosyoblanco? La oficina, 809-508-2337 y el WhatsApp laboral, 829-346-0660. Ok. Lo repetimos un poquito más adelante también y pasamos de inmediato con nuestro tema que es el entrenamiento, ejercicios para la longevidad, hacer ejercicio y entrenar para esto, lo que es la longevidad. ¿Cómo podemos iniciar ese tema? ¿Cómo lo definimos? Bueno, lo primero es que en el mundo del fitness todos o la mayoría entramos buscando algo estético. Esa es la realidad. O sea, pocos llegan diciendo, quiero mejorar mi calidad de vida, quiero mejorar mi salud. Quiero salud más. Es después que tú te concientizas y te das cuenta que para lograr ese cambio estético físico que tú quieres, tienes que mejorar tu salud. Entonces, nos volvemos fans de la hipertrofia, el crecimiento muscular y la abelida de grasa. Y creemos que entrenar es solamente para eso. Es lo único que existe y lo único importante. Y si bien es clave para la longevidad, es verdad, no es el único factor importante que hay que trabajarse físicamente para tener una calidad de vida, para envejecer más lento. Porque una cosa es tu edad cronológica, o sea, lo que dice cuando tú naciste y los años que tienes, y otra es tu edad biológica. ¿Qué edad tienen tus células? Y eso se puede hasta cierto grado manejar, retrasar ese envejecimiento. O sea, que por eso es que a veces nos podemos ver muy bien por fuera y quizás por dentro no estamos en esa misma edad. Exactamente. Porque estamos cuidando solo la parte estética y no la parte salud. ¿Cuáles son los errores que estamos cometiendo a la hora de aplicar el entrenamiento para la longevidad? ¿O qué nos está faltando? Eso mismo, yo voy a entrenar para ganar masa muscular y perder grasa, ya no me interesa nada más. Eso es un solo factor. Tú tienes también venas, tienes arterias, tienes enzimas, tienes un cerebro que controla todo, tienes circulación, tienes el corazón, tienes distintos órganos. Entonces, todas tus células reciben mensajes de afuera, externos. Hay toda una ciencia, una rama de la bioquímica que estudia esto. Se llama mecano-biología. A ver, ¿sabes qué era la epigenética? La epigenética. La epigenética está dentro, forma parte de eso. ¿Qué es la mecano-biología? La mecano-biología, ¿qué es? Mecano viene de mecánico, un mensaje externo de afuera. Por ejemplo, el ejercicio físico, es un mensaje mecánico. Hago una sentadilla, estoy realizando un movimiento biomecánico y esa sentadilla le va a mandar cierto estrés a mis células, a todas, no solamente a la masa muscular. Tenemos huesos también, eso no olvida. Tenemos cartílagos. Tenemos un sistema nervioso. Exacto. Entonces, ese mensaje de tu cuerpo lo va a transformar en algo bioquímico, en un fenómeno bioquímico. Puede ser, por ejemplo, aumento de la síntesis de proteínas en el músculo, o sea, que se repare y crezca. O aumento de la síntesis de proteínas en el hueso, en la lesión y troquea de regenerar. O regeneración de los endotelios, para mejorar la circulación. O aumento de la capilarización, que también es para que lleguen más oxígeno a los tejidos y mejor circulación. O sea, que con un mismo ejercicio, tú puedes mandar distintos tipos de mensajes a nivel celular y provocar distintos tipos de estímulos. ¿Con un mismo ejercicio o con un mismo tipo de ejercicio? Incluso con un mismo ejercicio, con la sentadilla, incluso variando la velocidad, por ejemplo. Te voy a poner algo simple para entrar en contexto. Digamos que tú llegues al gimnasio porque necesitas aumentar la potencia, el poder. Para que la gente entienda, tú quieres desplazarte lo más rápido posible. Un runner. Un runner, o que quiere mover su cuerpo lo más rápido posible. O quiere saltar más. O quiere saltar más. Por ejemplo, en la misma sentadilla, depende de la velocidad que te pongas en movimiento, y la cantidad de repeticiones en X tiempo, te va a aumentar el poder o no. Por ejemplo, si te pongo a hacer sentadilla lenta, en cámara lenta, no te aumenta el poder. Te aumenta otra cosa. El poder es acelerar la masa a través del espacio, tu masa en este caso tu cuerpo, lo más rápido que tú puedas. Ok. Pero con control, no cayéndote. Claro. Entonces, si tú buscas potencia, poder, yo voy a tener que ponerte a hacer la sentadilla lo más rápido que tú puedas. Rápido, Rosselló, en la subida. En la subida. Y la bajada. Incluso bajada está con control. Con control. Ok. Ojo. Si no hay control, que lo coge mucho de excusa. No, yo estoy trabajando para potencia y poder, pero estás haciendo mal el ejercicio, se pierde. Y te lesiona. Ahora bien, vuelvo y repito. Digamos que estás subiendo la sentadilla y yo te pongo un tempo lento en cámara lenta. Eso no es poder. Ok. Y luego te pongo un tempo en excéntrica, en la bajada. Súper lento también. Eso no es poder. Puede trabajar quizás la fuerza. Eso sirve, por ejemplo, para fisioterapia, por ejemplo. Ok. Estoy buscando sobrecargar los tendones y los huesos para que sintetizan más nutrientes y se les generen. En el mismo ejercicio, por ejemplo, ¿eh? ¿Entiendes? Claro. Entonces, tú me dices, no, yo lo que quiero es más tolerancia al ácido láctico, a esa quemazón que siento los músculos. Ahí me voy con parciales. La parcial, por ejemplo, puede funcionar. O elevar la cantidad de repeticiones por series y bajar el peso. Llegar al fallo más. O sea, que depende de lo que tú. O sea, que dependiendo de un diagnóstico que me dé el médico, de un cuadro particular, yo tengo que venir con eso y decir, mira, el médico entiende que yo debo mejorar tal cosa. A través del entrenamiento yo puedo hacer eso. E incluso el coach que es nivel máster, realmente nivel máster, porque hay niveles. También le dicen elite, dependiendo del país. Ok. O la certificación. En la evaluación que te hace, tiene que saber esto. Incluso tiene que medirte la flexibilidad. Por ejemplo, digamos que el tobillo está inhibido. Eso se llama inhibición cortical. No tienes ninguna lesión en el tobillo, sin embargo, no tienes movilidad en el tobillo. Él tiene que hacerte la prueba para detectar eso. Y regenerarte esa movilidad porque te puede traer una lesión futura. Claro. Y tú lo haces con el entrenamiento eso también. La estructura que te haga ese coach tiene que ir de la mano con esa necesidad particular tuya. Claro, eso es parte de la evaluación. Ok. ¿Qué tú quieres a nivel estético? Esto y esto y esto. Perfecto. Ahora tú vas a evaluar tu estado físico actual. No vamos a enfocar en tu parte estética, claro que sí. Pero todo lo otro. Pero hay que regenerar todo esto que está mal. Para ver cómo se va a llegar ahí. Chicos, yo le hice una pregunta a Rosy que creo que podemos hablar de ese tema ahora y aplicarlo en la práctica fuera del aire. Y bueno, ustedes están al tanto de las cosas que he tenido en estos días, unos desmayos y tal. Me salió una agliosis que son unos focos blancos en el cerebro. Y le preguntaba a Rosy sobre esto. Y le digo, caramba, Rosy, si uno hace tanto ejercicio, ¿cómo es posible que me sale esto? Tantos años cuidándome. Rosy me indica algo que realmente yo creo que todos nos podemos identificar. Nos vamos 100% a que ejercicio y vida sana es fajarnos en el yin y las pesas. Dejamos de lado completamente el cardio y no cualquier tipo de cardio, sino un cardio estructurado, que es el que Rosy me explicaba, fuera del aire. Que conlleva toda una agenda diaria, inclusive, de zonas distintas a trabajar y de números específicos que tenemos que buscar para estar en la zona aeróbica adecuada cada día y poder cumplir con ese requerimiento del cuerpo. Claro. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Sí, digamos que te detectaron, qué sé yo, insuficiencia venosa. Que la tienen casi todas las mujeres. Sí, de cuándo te entra en edad. Márices. O problema de vascularización en el cerebro. Ok. Algo que tiene con la circulación. Estoy poniendo ejemplos. Que tú vas a querer que tu tipo de entrenamiento mejore esa circulación, mejore esa vascularidad. Y las pesas no lo hacen. Claro. Lo hacen, pero muy poco. O sea, no es su foco principal. Lo hacen como de manera secundaria, un efecto secundario. Se llama capilarización eso. Entonces, ¿qué yo hago? Se llama entrenamiento de trabajo por zonas. Las zonas, ojo, hay una diferencia entre las zonas que se utiliza como un deportista. Atleta. Atleta. Y las zonas, el protocolo que se diseñó para aumentar la longevidad y la salud. También se trabajan por zonas, pero son distintas. Relativamente distintas. Ok. Y se dividen en cinco. Vamos a enfocarnos en la… En los simples mortales. Sí, vamos a simplificar. Digamos que tú quieras mejorar tu capilarización, tu circulación. Es lo mismo. Y eso va a hacer que la senesencia celular, que explico en breve qué es, tenga como una reversión, como darle para atrás. Al envejecimiento. Al envejecimiento. Y doctores como el laboratorio del doctor Peter Atilla, utilizando estos protocolos de entrenamiento, han logrado revertir en personas mayores de 55 y 65 años hasta 6.5 años de edad biológica. Wow. Wow, mucho. Excelente. En gente de 55 y 65 años, en una de ustedes, con esto de las zonas, ojo, él siempre hace hincapié en eso. Él y su equipo. Vamos a hablar de él porque es el líder del laboratorio. Eso es sin abandonar el entrenamiento de pesas, periodizado, programado. Pero no vamos a enfocar en el cardio porque supone que todo el mundo está haciendo pesas ya, ¿verdad? Sí. Son demasiadas cosas. Entonces, no se requiere mucho tiempo. No, ok. Para longevidad, no. No lo vimos, repito, que un triatleta, etcétera. Tú, por ejemplo, dices, ok, los martes yo voy a trabajar en la zona. Zona 2 de entrenamiento. ¿Cómo yo busco mi zona 2 de entrenamiento? Muy simple. Tomen nota, tomen nota. Si tú eres hombre, tú tomas el número 220 y le restas tu edad. 220 menos 40, vamos a darle. Te lo voy a hacer ahora mismo. Exacto. Dale al mío ahí. 220 menos tu edad. Espérame, que no encuentro la calculadora. Ok, ya. 220 menos 40, estamos hablando de 180. 180. Ok, ese es el rango cardiovascular cuando estés entrenando que tú quieres mantener. Ese es tu límite, no debes pasarte de ahí. ¿Lo ves en la máquina o en el reloj inteligente? O en el reloj inteligente, exacto. Sí. Y tú dices, yo no tengo nada de eso. Simple. Estás haciendo un calivascular que te permite tener una conversación, pero jadeas. Te falta un poquito el aire. Ese es tu zona 2. Tu zona 2. Dices, ok, los martes para trabajar, mi zona 2. Exactamente. Eso va a provocar cierta mecanotransducción, o sea, cierto mensaje celular que te va a regenerar toda esa circulación. Obviamente hay que ser constante, no es un día lo hice ya. Claro. Bien. ¿Tiempo? Ahí es que voy, no se requiere 20 minutos. Ok. Después de la pesa. Sí, está bastante bien. Acá mucho es. Recuerda, no eres un triatleta, no eres un basquetbolista. Andas buscando longevidad. Bien. Ok. Los miércoles tú dices, voy a trabajar la zona 3. Es un dato de oro. Entonces tú dices, ok, aquí voy a hacer el clásico cardio HIIT, cardio de alta intensidad a intervalos para ahorrarnos los números. Y digamos que tú dices, ok, voy a tomar 10 minutos, no necesita más que eso. 10 minutitos, de manera invertida, voy a correr lo más rápido que yo pueda o escalar, por ejemplo, en las máquinas que se simula la escalera, lo más rápido que yo pueda durante un minuto. Y durante otro minuto voy simplemente a caminar. Y así lo hago durante 10 minutos. Un HIIT. Por ejemplo, un HIIT. Sí, lo bueno que las máquinas te dan todos esos programas que tú puedes hacer. Entonces, esa viene siendo zona 3 específicamente. La zona, el sí, el jueves, como pusimos el ejemplo de que el problema es de vascularidad, tengo que enfocarme más en la zona 2. Ojo, no estamos hablando de estética, pelea de grasa y nada de eso. No es de vascularidad, bien. El jueves, repito, la zona 2. Esa que hicimos, 220 menos la edad. Y si eres mujer, ¿cómo es el cálculo? 210 menos tu edad. Ah, ok. O sea, que es, vamos a decir, menos. Menos intenso lo que tenemos que enfocar. Sí, 210 menos tu edad. Siempre nos pasamos la mujer en intensidad. Sí, no hay más si rompen la dieta. A las que le gustan, a las que le gustan. Ah, a las que le gustan. Sí, con el sistema de culpa que tienen. Bueno, yo creo que a las que le guste el cardio, porque a mí que no me gusta el cardio, a mí no me gusta tampoco, pero lo hago por salud. No me paso. Entonces, el famoso HIIT lleva un minuto de intervalo entre correr, trotar y caminar. Esto es lo ideal. Sí, tú puedes, por ejemplo, hacer un minuto corriendo lo más duro que tú puedas y dos minutos caminando. Depende del nivel que tú estés. Tu cuerpo te va hablando. No lo aguanto un minuto, un minuto rápido, un minuto lento. No lo aguanto todavía. No, individual. Ok, voy a hacer un minuto rápido, un minuto lento. O medio minuto, 30 segundos rápido y dos minutos lento. O sea, tu cuerpo te va hablando. Entre correr, trote y caminata. Aquí hay que utilizar también la sobrecarga progresiva que le hemos hablado tantas veces. O sea, ir aumentando la intensidad poco a poco, progresivo. No pases de sedentario a casi, o para 30, o para 30 años. Claro, claro. Y mira que eso es importante siempre señalarlo, porque creo que lo que ocurre paradójicamente es que quien está en un nivel más extremo de sedentarismo y de sobrepeso, dice, wow, es que con ese sobrepeso que tú tienes, tienes que darle duro para que tú trabajes. O sea, la lógica es que estoy tan mal que tengo que hacer algo extremo. Que tengo que esforzarme mucho más. Y es al revés. Tú estás tan mal, no has hecho nada, que tú haces una cosita y tu cuerpo responde. Claro. Incluso psicológicamente lo va a afectar, porque es un cambio de vida radical de un día para otro. Puede que te lo sostenga un 15 días, un mes, pero después se va a dar por vencido, va a decir, tú no es para mí, yo no es para mí. No lo aguanto. Es un shock. Claro que sí. Es que está en shock. El sistema nervioso y todo, ¿entiendes? Por el cambio brusco. Entonces, en ambos casos, de esos 20 minutos, 10 minutos, subirle un poquito el tiempo, de vez en cuando, en la intensidad, en cuanto a intensidad se refiere. Ojo, zona 2, 20 minutos. Necesita más tiempo. Si quieres utilizarla para perder grasa, tienes que subir a 40, 45 minutos. Pero estamos hablando de longevidad. Ya. Bien. Zona 3, 10 minutos. Lo puede incluso llevar hasta 20, llegado a cierto nivel. No más de ahí. Nadie te aguanta. Un hit de 20. Más de 20 minutos de cardio hit. Sí, sí. Y eso no es hit. Bien hecho. Pero de la zona 2, 40, 45. Irnos a 60 minutos en zona 2, ¿es una exageración? ¿No es contraproducente? Si estás caminando, no hay problema. Andas buscando un pelillo de grasa y estás en forma, no hay problema. Subiendo las escaleras de la máquina. Exacto. Está muy extraño. El problema es cuando tú dices, yo voy a trabajar en la zona 2. Esa pregunta es personalizada. Y después, de repente, te metes en intensidad. Ya es en la zona 2. Ya es en la zona 2. Eso es hit, ya. Exacto. Te metiste en hit. Bueno, y la zona 4. Esa ya la tenemos que trabajar. Para longevidad, tú puedes trabajar la... Por ejemplo, mira, la 3, tú puedes caer en la 4. Digámosle 3-4. Tú puedes caer en la 4 cuando vas aumentando la intensidad de ese hit. El hit. Entonces, recuerden, estamos asumiendo que tú estás entrenando bien con pesas ya. Y que estás periodizando, estás programado, estás haciendo sobrecarga progresiva, no estás abusando. Que no hay un estrés adicional en esa parte. Otra cosa. Zona 1. La zona 1 es la zona de recuperación. Donde tú te mueves, pero haces el mínimo. Y si estás muy cansado, simplemente descansas. Ya no estás en la zona 1, te saliste. Pero tu cuerpo te habla. Pero no confundir vacancia, estoy vago y no quiero hacer nada, con que estoy realmente cansado con fatiga. Estás realmente cansado con fatiga, descansa. Lo que estás es vago, párate de ahí, porque créeme, que al ratito que te empiezas a mover... Se activa. Se te activa. Claro. Entonces, qué bueno que lo hice. Wow, eso pasa mucho. La zona 1 viene siendo caminata, digamos. Una caminata paseada. Suave, exacto. Por ejemplo, que llevamos en gimnasio calentamiento y enfriamiento, por ejemplo. Recuerden, estamos hablando de la persona de longevidad. Ahorita me escriben en la teleatleta. Pero no es así, que usted me puso la zona. Desde longevidad me puso 7. Me está volviendo a la hora. Sí, es diferente. Y antes de ir a la pausa, Rose me cuenta que él hace cardio todos los días. A mí me sorprendió, porque realmente, Rose, con este cuerpo lleno de músculos, casi siempre hay el miedo de que el cardio te va a reducir tu masa muscular. Pero tú manejas esas dos cosas a diario sin tener ese efecto. Cuando yo era físico, cuando yo era físico-culturista, ojo, que competí incluso. Yo jugaba a basquetbol de hobby. ¿Te pullabas? Vamos a aclarar cuando regresemos de la pausa, Rose y yo, cómo lograr ese híbrido. Ese híbrido de masa muscular incorporando cardio, porque creo que es una duda de la mayoría. En mi caso, por ejemplo, que juego a básquet, pues yo siempre, de alguna manera, tenía ese desafío de voy al gimnasio y en la cancha pierdo todo. Sí, sé que vamos a ver. Chicos, vamos a compartir las redes de nuestro invitado, nuestro colaborador, Rose y yo, en Instagram, como arrobajotas, Rose y yo blanco. Ahí él postea, bueno, muy poco, más o menos cuando le da la gana, pero sube cosas muy interesantes. Él postea las cosas que yo hago, o sea, que qué bueno que estoy creando contenido para que él lo pueda subir. Entonces, nada, ahí busquen esas informaciones que él sube y sobre todo de los diplomados, las certificaciones que hoy nos informa, que los que lo quieran hacer, a pesar de que haya iniciado ya el curso, pueden hacerlo, pues todo está grabado online y pueden ponerse al día. O sea, que pueden entrar a mitad de curso. Ahora mismo hay tres al aire, que él está haciendo ahora mismo sábados y domingos, sobre todo para la mayoría que no puede durante la semana educarse. O sea, que no hay excusas para crecer en esta parte de la educación y la salud. Aquí tenemos un tremendo profesor para eso. Volvemos con más aquí en Radio Fit. No se nos vayan, imperdible.